El presidente de Perú llega a Argentina con sus resultados que se requieren todos negativos, por eso también puede salir de Buenos Aires y venir a la provincia de Córdoba. El día 19 ingresa y llega el mismo 19 a nuestra provincia y ahí comienza su aislamiento. Nosotros cuando tenemos esa información de migraciones nos vamos contactando con las personas que van llegando. En el día 7 que correspondía se le hace un hisopado, el cual resulta su PCR positiva inicialmente y a partir de ahí es que empezamos a indagar sobre posibles contactos. Nosotros ya sabíamos que lo había traído a la provincia un familiar, lo buscó en Buenos Aires y vino con esta persona que también estaba aislada. Nos contactamos con ellos para ver si estaba bien, si tenía síntomas. Y bueno, en esos relatos esta persona también nos comenta de que el viajero había salido de su domicilio un día a visitar un familiar directo. ¿Cuántos casos han detectado en total en la provincia o por lo menos aquí en la ciudad? Bueno, de este caso se desprenden 13 familiares, es un brote intrafamiliar, eso es importante decirlo. 13 casos relacionados, en total son 14. Se han realizado testeos a los contactos estrechos, ¿cuántas personas hay aisladas? Bueno, hasta el momento tenemos aislada 40 personas, además de que aislamos preventivamente, como hay menores, burbujas escolares en las que habían asistido. ¿Todas las personas son del mismo barrio? Bueno, excepto el caso índice, las otras personas, los 13 casos son del mismo barrio. ¿Han dedicado una denuncia a ustedes por violación del aislamiento? Sí, nosotros tenemos que salir también por el mismo protocolo, todas las acciones administrativas para que intervenga el fiscal y que haga lo que corresponde en este caso. ¿Cuál es el estado de salud de los contagiados? ¿Están vacunados? ¿Se sabe eso? Bueno, eso también es algo importante, salvo el viajero, al momento del hisopado mencionó haber tenido ciertos síntomas los días anteriores, que tampoco le habían llamado la atención. Las personas con las cuales él visitó en su domicilio están totalmente asintomáticas y el resto de los casos tienen síntomas leves. ¿Están vacunados con una con dos dosis? Los adultos que correspondían por el grupo de edad estar vacunados, la mayoría está vacunado con una dosis, salvo esta persona viajera que en realidad viene después de mucho tiempo del exterior y hay una persona que no quería vacunarse. Total habla de 14 casos y 40 personas aisladas, ¿hay posibilidad de aislar a más? ¿Cómo sigue este trabajo? Bueno, en este momento estamos haciendo el rastreo de los contactos de estos casos positivos. Recuerdo que ellos al no tener quizás esta conciencia de haber sido relacionados con un viajero, estas personas tenían la misma actividad que podemos tener cualquiera de nosotros, entonces estamos viendo esos contactos de contactos que en este momento son contactos estrechos. ¡Gracias!